Más de 25 millones han recibido ya la pauta completa de la vacuna del COVID. Además, más de 30 millones tienen al menos una dosis. Asturias además se ha convertido en la primera comunidad en alcanzar la inmunidad de rebaño. El 70% de la población está ya vacunada. La incidencia acumulada hoy es de 659.